Hoy, 9 de julio de 2010, les damos la más cordial bienvenida a esta ceremonia de graduación del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios Número 1, Generación 2007-2010, que honrosamente lleva el nombre del General Zacatecano J. Jesús González Ortega. Recibimos con mucho agrado a los protagonistas de este evento. Damos la entrada a los graduados de la Generación 2007-2010. Gracias por ver el video. Hoy rendimos juntos, por última vez en nuestra institución, honores a la bandera. Y en este 2010, conmemoramos el Bicentenario del Inicio de Nuestra Independencia y el Centenario del Inicio de Nuestra Revolución. México reclama nuestro mejor esfuerzo en estos momentos de nuestra vida política, social y económica. Saludar ya. Jóvenes alumnos del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios Números. Número 1. Vengo en nombre de México a encomendar a vuestro patroquismo esta bandera que simboliza su independencia, su independencia, su honor, sus instituciones y la ingeniería de su territorio. ¡Protestad y sonrán en la cederra, con lealtad y constancia! ¡Sí, protesto! ¡Mi bandera es México! ¡Sí, protesto! Símbolo de nuestros antepasados y de nuestros hermanos. ¡Le prometemos dar la vida, bandera de tres colores, el blanco, el de la mesa, el rojo de nuestros hermanos, que termen las herramientas en sus tierras. ¡Y a la vida que pueda, con la libertad de este país, que se llama México! ¡Mi bandera es la rama! ¡La escura del mexicano, que mi padre es la presente! ¡Al conceder el honor de ponerla en vuestras manos, la patria confía en que, como buenos y leales mexicanos, sabréis cumplir con vuestras protestas! ¡Por una escura, ¡cara! ¡Con el absoluto respeto que nos merecen nuestros símbolos patrios, hermanados, en la voz, a continuación, entonaremos nuestro glorioso himno nacional, dirigido en esta ocasión por el técnico Guillermo Nava Ruiz, a quien cedemos la dirección de este glorioso himno nacional. ¡Cállate! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 de lista de sexto A. Dena González, Pablo. Débora Félix, Jorge Luis. Gallego Sargueta, Cristiana Elizabeth. Gallego García, Diego Fernando. Hernández Chárez, Yadira Anahí. Jaramillo Robles, Joaquín. Juárez Horta, María Guadalupe. López Guevara, Nancy Liliana. López Pinal, Gonzalo Manuel. Martínez González Jesús. Montes Pérez Leonardo Daniel. Olivares Murillo, Erika Leticia. Pablo Hernández Alfredo. Pérez Castillo Alejandra Juliana. Ramírez Talavera Hugo Enrique. Ramírez Torres Oscar Guillermo. Ramírez Villeda Edna Mariel. Llamas López Edgar Daniel. Requenés Plata Oscar. Reyes Reyes Diego Antonio. Rodarte Garay José Alejandro. Rodarte Hernández Miguel Ángel. Rodela Alvarado Andrea. Rodríguez Gómez Gómez Ricardo. Rodríguez Olivares Miguel Ángel. Román León Diana Araceli. Salas Rangel Alejandra. Sánchez Martínez María Elena. Sánchez Muñoz José de Jesús. Sandoval Ibarra Alejandro. Santuño Centeno Leonardo Daniel. Sarellano Herrera María del Carmen. Soto Cabrera Diego Misael. Valencia García Juan Pablo. Velázquez Velázquez José de Jesús. Villalobos Esparza Dulce Liliana. Zúñiga Rivera Juan Antonio. Muchas felicidades. Un aplauso al grupo. A continuación, tenemos el último pase de lista para el grupo de informática. Pedimos a la maestra en educación, la licenciada Clarita Mijeras Castro, que pase a hacer su último pase de lista. Buenos días. Si quieres tener algo que nunca has tenido, tienes que hacer algo que nunca has hecho. Lo que deseamos está en nuestras manos. Mi nombre es Clara Mijares y hacemos el último pase de lista a los alumnos de Sexto B. ¡Vivente! Acosta Bañuelos, Audel Iván, Aguilar Torres, Mayra Alejandra, Aguirre Robledo, Jessica Alejandra, Aldaco Castro, Julio César, Alvarado Tania, Ábalos Acosta, Moisés, Ávila Lara, Diego Abram, Ayala Ledezma, Clara, Barrón Domínguez, Ivón Deniz, Carlos Lara Paloma, Carrillo Rico, Luis Alberto, Castañeda Ramos, Pamela Karina, de Ávila Morales, Antonia, de Elena Robles, Ana Luisa, Débora del Muro, Manuel Antonio, Domínguez Sontiveros, Jaime, Espinosa Montes, Claudia Andrea, Espinosa Montes, Fátima Geraldín, Gallegos Hernández Gerardo, García Arellano Isidro, García Ibarra Lucero Mireya, Gómez Escalante Zahid Saman, Hernández Aguirre Amos, Hernández Pérez José Solnick, Huizar Rivas César Abram, Macedo Murillo, Judith, Márquez Camarillo, Jessica Alejandra, Monreal Chávez, Fernando, Pacheco Vega, Paola de Jesús, Palacios Falcón, Evelyn, Peña Gutiérrez, César Rodolfo, Peñalver Roldán, Héctor Mauricio, Pérez Caldera, Andrés, Pérez Escobedo, Citlale, Meredith, Puente Carrillo, Ana Cristina, Pulido Escárcega, Marvin Manuel, Ramírez González, Lígis Raciel, Reyes Campos, Janet, Reyes Tostado, Laura, Estefany, Rivera Muro, Diego, Rodarte Casas, Nancy Carolina, Rodríguez Zábalos, Ana Cristina, Rodríguez Carlos, Alondra Guadalupe, Uribe Flores, Nancy Viridiana, y Vázquez González, Oscar. Muchas felicidades, muchachos. Por causas ajenas a su voluntad, la maestra Eva Álvarez no pudo asistir, pero con mucho gusto, yo vengo en su representación, también fui maestra del sexto I, y me da mucho gusto hacer el último pase de lista, del grupo sexto I. Almanza Escobedo, Brenda Selene, Arbizu Macías, Eduardo Edsel, Blanco Ruiz, Brenda Patricia, Caldera Guerra, Edgar, De La Fuente, Roberto, Flores Medellín, Sandra, Galvez Hernández, Ulises, García Abraham Alonso, Gómez Vázquez, Patricio, González Gallegos, Mayra Paola, González Hernández, Víctor, Gutiérrez Trejo Paola, Hernández Ávila Mónica, Hernández Campos, Yasmín, Hernández Serrano Paola Elizabeth, Leo Surtado Blanca Patricia, Limas Venegas José Pedro, Luna Solís Julio Alejandro, Machado Cruz Esaú, Medina Carrillo Natalia del Refugio, Moreno Herrera Emanuel, Oliveros López Sandra, Pérez Carrasco Nancy Verónica, Quiroz Benítez Iván, Quiroz Benítez Iván, Rangel Frausto Mónica Angélica, Ríos Ruiz Víctor Daniel, Rochas y Fuentes Miguel Ángel, Rodríguez Treviso Nadia Yoselín, Rodríguez Velázquez José Juan, Saenz Sereida Carlos Roberto, Sánchez Ojeda Juan Ayesenia, Santa Cruz Rodríguez Noel, y Talamantes Vadillo Alan Alejandro. Gracias. Un aplauso merecido a los jóvenes del Grupo I. Pedimos la presencia de la Licenciada de Sistemas Computacionales, Elvia Micaela Urbina Vicencio, para pasar su lista de asistencia. Con una dedicación muy especial al Grupo de Sexto J, con quienes tuve la oportunidad de trabajar cada uno de los seis semestres tanto en materias de especialidad como con el programa de tutorías. No quiero dejar de felicitar y desearles lo mejor al Grupo de Sexto A, Sexto B y Sexto I. Sueña. Sueña que eres un ser perfecto. Naciste para escalar montañas y alcanzar las estrellas para enfrentar los retos. Sueña que eres una persona única entre todos los cientos de millones de seres que hay en la humanidad. No hay uno igual a ti. Recuerda que los sueños de hoy llevados a la acción son las realizaciones de mañana. Hasta siempre. de la Cruz Quintero, de la Cruz del Río, de la Cruz Quintero, Díazmín del Rocío, Domínguez Sierra Ángel Ulises, Durán Ávila José Carlos, Enríquez Ortiz Sandra Paola, Garza Flores Edgar, González Herrera María Yesenia, González Pitones Santiago Adrián, Guevara Serrano Rocío, Gurrola Herrera Pedro, Hurtado Miranda José Bernardo, López Rojas Ricardo, Medrano Luna Gabriela, Narváez Castillo Silvia, Noriega Delgado Pavel Michel, Ortiz Ortiz Denis Yoselin, Palacios de la Torre Juan Carlos, Perales Espinosa Juan Luis, Piña Juan Carlos, Ramírez de la Rosa Miguel Ángel, Ramírez Solís Fernando, Ramos Castillo Salvador, Ramos Silva Anacaren, Reyes Pereira Omar, Rodríguez de Reza José Manuel. Un aplauso al Grupo Jota. Pedimos la presencia del ingeniero José Manuel Ara Hernández. Padres de familia, amigos y egresados, maestros, amigos, todos. Con el permiso de estas distinguidas personalidades que nos acompañan en el presidio. Primeramente, quiero agradecer al señor director licenciado González Aguilar y a esta institución, C-Betis Número 1, por haberme dado la oportunidad de formar parte de este equipo de trabajo. Soy testigo y doy fe que a estos jóvenes se les abrieron las puertas de esta institución para su formación y que siempre se preocupó por brindarles una educación íntegra y de calidad. Quiero hacer también extensiva una invitación a todos los egresados a seguir preparándose para el futuro y recordarles que les falta el último peldaño de su educación, la profesional. No dudo que seguirán teniendo el apoyo de sus padres porque aquí está la muestra. No los defraudaron, cumplieron. Hoy nos vemos, nos miramos y sonreímos. En el brindis de hoy, valdrá la pena hacerlo por la alegría compartida durante estos tres años. Salud, felicidades y muchas gracias. Que Dios los bendiga. A continuación, haremos el último pase de lista del grupo C de Contabilidad. Álvaro Ruiz Edith Yoselin. Arias Escarcia Montserrat. Arredondo Jaramillo Bárbara. Caldera Alvarado Huilevaldo. Carrillo Calderón Diana Marcela. Correa Báez Luz Alejandra. De León Serrano Julio Israel. Delgadillo Chaires Carlos Alberto. Elías Lara Aura Daniela. Galindo Torres Andrea. García Estrada Margarita del Carmen. Gurrola Escobedo Lucero. Hermosillo Velázquez Andrea del Carmen. Hurtado Valdivia Mariela. López Rodríguez María Karina. López Román Karla Ivette. Lúl López Nora Ángela. Martínez Ramírez Verónica. Murillo Rodríguez María Guadalupe. Navarro Uribe Jenny. Pereira Fernández Anaís. Piña Barrios Ana Sorali. Ramírez Cara Felipe. Sánchez Castro Betviraí Eunice. Solís Ruiz Ana Cristina. Solís Torres Jorge Iván. Terán Hernández Yasmín. Velázquez Castro Itzel Guadalupe. Y Veloz Nieto Daisy Janet. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Gracias. Buen viaje. Buen viaje. Hace tres años llegaron a emprender el viaje en esta nueva etapa de su viaje en la vida en el C-Betis Número Uno. Muchas ilusiones cuando se emprende el viaje. Pero te diste cuenta que también algunos compañeros de viaje dejaron las butacas vacías. Pero tú insististe. Hoy cosechas lo que cultivaste. Ni más ni menos. Llevas algo más, un valor agregado en tu equipaje. Mañana serás lo que tú quieras. Pero debes pagar el importe del pasaje que a ti te corresponde. Ya no esperes que papá o el gobierno o las autoridades paguen por ti. Te corresponde pagar. Que las cosas más bellas de la vida no cuestan dinero. No se venden en las farmacias, ni en las tiendas, ni se exhiben en escaparates. En tus proyectos, primero debes saber en dónde estás y qué es lo que pretendes. Y entonces sentirás que el viento vuela a tu favor. La educación no es un compromiso, no es una obligación. Si volteas a los noticieros y al mundo que nos rodea actualmente, es un privilegio. Aprovechalo. Que tengas buen viaje y felicidades y éxito. Soy Juan Manuel Magallanes Vega, tutor y paso mi última lista de asistencia a sexto D. Muy bien, pasamos lista de asistencia a las compañeras y compañeros de sexto D. Después de haber compartido durante tres años que me aguantaron. Alemán, Román, Blanca, Marisela. Andrade, Esquivel, Carla, Ivette. Ávila, Puente, Rodrigo. Berumen, López, Anaísa. Carrillo, Tostado, Chel, Yolotli. Delgado, García, Carla, Samantha. Espinosa, Celaya, Claudia, Verónica. González, González, Martín, Alberto. González Tapia, Rocío del Carmen. Martínez Torres, María Cristina. Mesa Rodarte, Mónica, Elizabeth. Monreal Pérez, Lourdes, Alejandra. Muñiz, Zavala, María del Carmen. Neri, Hernández, Sandra, Ivón. Noroña, Medrano, Salli, Yosellín. Palacios, Cortés, María Berenice. Pinales, Reyes, Silvia, Edith. Ramírez, Talavera, Rosa María. Rangel, Castro, Jessica. Ruiz, León, Giovanna. Ruiz, Quiñones, Paola, Elizabeth. Elizabeth, Vargas Ramírez, Raimundo. Samaripa, Arroyo, Brenda. Un aplauso a los alumnos del Sexto D. Y felicidades y éxito en todo lo que se propongan. Gracias. El corazón de Dios Pues mira que todos morimos a manos del otro Cuando se ocultó el amor Que ahora juega con el dolor de mi corazón No juegues a ser más que Dios Aquel que lo intenta siempre termina mal Ya no apuestes con la vida Esto me decía mi padre Cuando yo era niño Bajo de aquel árbol que ya no da más No juegues a ser más que Dios Aquel que lo intenta siempre termina mal Ya no apuestes con la verdad No juegues con la injusticia Pues eso me hace mal No hay distinción en ser rico o ser pobre Más vale la vida del que es más humilde No estamos seguros hoy en nuestras casas Pues miedo tenemos de nuestros hermanos Avanza con fuerza y no te detengas El miedo nos viene comiendo en tinieblas Combate con risas, ataca Si nos vemos de frente a nuestros hermanos Herir sentimientos, comprar el valor Son frases de duelo que causan dolor Palabras que llenen y la indiferencia Consuela mi canto Duele el cruel quebranto Me inunda el silencio Torrentes de llanto Palabras de un verso Que queman mi canto Amasa con fuerza y no te detengas Y el miedo nos viene comiendo en tinieblas Compares de un sol, comisiones de un cielo Palabras de un mundo Buscando esperanza Construye amistades Y rescata enemigos Esquiva las dudas y la indiferencia Obre las razas, colores y credos Luchemos unidos todos como hermanos Combate con risas, ataca sin armas Miremos de frente a nuestros hermanos Pasar por las nubes Buscar un horizonte Igual que las aves Que parte un abrazo Comparte un amigo Disfruta la vida Buscando esperanza Pasamos a continuación A entregar el segundo bloque De documentos Pedimos Pedimos A licenciado Alfonso González Aguilar A pasar lista De asistencia Con el permiso del tutor El ingeniero Martín Monreal Jiménez Me voy a permitir Pasar lista Pero antes quiero decirles A los jóvenes De electrónica Que la suerte Se les desea A las personas Que no estudian Que no se preparan Y a las personas Que como ustedes Estudian Se preparan Son emprendedores Se les desea Éxito Y yo les deseo El mayor de los éxitos Y voy a pasar lista Por última vez Al grupo Sexto E De electrónica Aguilar Méndez Alberto Barrios Jaramillo Javier Barrón Soto Edgar Mauricio Castrita Huitrón Alejandro Crespo Jiménez Luis Enrique Delgado Rodríguez Jesús Jesús Raimundo Díaz Barba Lisandro Díaz Tamés Rubén Dorado Valdés Juan Diego Escobedo Ortega Miguel Alejandro Fernández Ortega Luis Fernando Frías Zavala Roberto Eduardo Gallardo De la Torre Alan García Guerrero Alan Guzmán Valdivia Brenda Mireya Hernández Vladimir Fernando Hernández Jiménez Omar Hernández Vázquez Alfredo Ibarra Robledo Raúl Limas Centeno Bernardo López Gallegos Cuauhtémoc Alejandro López Manrique Miguel Ángel Machado Tobar Elías Martínez Hernández Roberto Murillo Picasso Luis Ricardo Ordaz Reséndez Edwin Carol Ordaz Zavala Noé Peralta Borrego Gabriel Pérez Martínez Alfonso Alejandro Puente Rosales Edgar Melvin Rendón Palacio José Luis Rojas Castañón Juan Alberto Rojas García Álvaro Rojas Sánchez Oscar Israel Sánchez Goitia César Ernesto Tejada Valdez Abram Urbina Moreno Juan Sebastián Valadez Robles Jesús Eduardo Velázquez González Luis Manuel Ibences Romero César Salvador Pedimos Pedimos la presencia de la química farmacobióloga María Teresa del Carmen Argandoña Vega, tutora del grupo de sexto F de laboratorista clínico. Buenos días, es para mí un orgullo y un honor estar presente en esta ocasión de su graduación. Espero que este momento perdure en su mente y en su corazón y que se convierta en un aliciente para trabajar por nuevas metas e ideales. La espada del triunfo está en sus manos y en su futuro. A quienes en este año, 2010, terminan sus estudios, muchas felicidades. Les deseo que sus sueños se conviertan en bellas realidades y que el futuro siempre sea parte de sus vidas. Un fuerte abrazo y Dios los bendiga. Y vamos a pasar por última ocasión el pase de lista. Sexto, Arellano Villanueva Guadalupe, Dionisio Ramírez Zaira Selene, Bucdut Hurtado José de Jesús, Carlos Bañuelos Rebeca, Carrillo Pereira, Marcos Abraham, Carrillo Prieto, Nathalie, Carrillo Sánchez, Samantha Anaí, de Luna Arias, Catalina Soledad, de Luna Martínez, Daniel Alejandro, del Ángel Hernández, Yajaira Marisol, del Palacio Aguilar, Nancy Lizbeth, Félix Fernández, Pedro, Flores Flores, Cristian Michel, García Flores, Josué, Guzmán Mota Juan José, Hernández Hernández Jesús Daniel, Hernández Herrera Laura Mercedes, Hernández Pacheco Jessica, Hernández Torres, Pablo Herrera Félix Andrea del Socorro, Jiménez Alvarado Mónica Vigail, Juárez Horta Verónica, Landeros Pacheco, Dulce Pamela, Leaños Pérez Victoria Guadalupe, López Pérez Anacaren, Luján Ortega Luis Daniel, Luna Longoria Alan Francisco, Macías Rodarte César Ismael, Macías Rodarte Juan Manuel, Mare Sierra David Eduardo Martínez del Villar Lucina, Medrano Garciana Jael, Mendoza Arevalo, Erika Yasmín, Nava Figueroa Fernando, Navarro Zúñiga Tania, Padilla Villarreal Eva, Ramírez Castro Edith, Ramírez Reyes Mayra, Rivas Hernández David, Rivera Hernández Sheila, Robles Arango Edna, Rodríguez Quiñones Andrea, Rojas Ortega Dulce, Sánchez Pérez Héctor, Solís Garibay, María Guadalupe, Valdés Sanguiano Cristian, Valdés Sánchez Víctor Manuel, Valtierra Alvarado Mónica, Velázquez Lares Víctor Guillermo, Zavala Pérez Danae. Antes de hacer el último pase, quiero felicitar a los muchachos por ese esfuerzo, a sus papás, por el apoyo que les dieron a todos, y me permito decirles a los muchachos que ellos son los responsables y los constructores de su propio destino. Aprovechen esa oportunidad. A continuación, hacemos el último pase de lista del Grupo Sexto G de Mecánica. Alba Moreno, Jonathan Fernando. Arellano Castañeda, David Eduardo. Ayala Beltrán, Alan. Caldera Flores, Iván Emanuel. Casas de Santiago, Alan Daniel. Contreras Mesa, Josué Gerardo. De Luna González, David Fernando. Débora Sánchez, Erick Manuel. Espinosa Zelaya, Pablo Rodolfo. Flores Herrera, Gumaro de Jesús. Fray de Sierra, Daniel. González Muro, César. Hernández Berumen, Leonardo. Jiménez Muñoz, Leobardo Dionisio. Jiménez Ramírez y Saúl. Juárez Reyes, Juan Antonio. Maldonado Núñez, Roberto. Martínez González, Oscar Octavio. Muñoz Escobar, Eduardo. Ortiz Cortés, Adrián. Sandoval Chárez, Gerardo. Toral Rivas, Manuel Eduardo. Valdez Cabrera, Julio César. Valtierra Medina Adolfo. Y Césati Ramírez Moisés. Muchas gracias. Pedimos a la maestra Marta Eugenia Román Saldívar, Tutora del Grupo Sexto H de Puricultura. Pasar el último pase de lista. Buenos días. Fue para mí un gran honor acompañar como tutora a las alumnas del Sexto H. Juntas compartimos grandes momentos de alegría, de tristeza, de diversión. Hoy simplemente les deseo buena suerte. Siempre la llevaré en mi corazón porque formaron parte de mi vida. alumnas del Sexto H. Aguilar Luna Paola. Aguilar Luna Paola. Alvarado Ortega Cecilia. Álvarez Gutiérrez Saray. Álvarez Muñoz Claudia Pamela. Bautista Olvera Karen Janet. Borja Salonso Gloria Yasmín. Calzada Chávez María Yesenia. Díaz Calderón Polet Monserrat. Díaz Hernández María de los Ángeles. Escobedo Román Ana María. Flores Rubalcaba Perla Zulema. García Robles Rosa María Selene. González Arguelles Raquel. Goite Alvarado Claudia Lizbeth. Hernández Vázquez Maribel. Hernández Zavala Berenice. Ibarra Sánchez Brenda Margarita. Muñoz Muñoz Paulina Josefina. Martínez Acosta Araceli. Martínez Alvarado Perla Alejandra. Martínez Guizar Mónica Vanessa. Martínez Pereira Daniela Yareli. Moreira Alvarado Mayra Teresa. Muñoz Palacios Tamnia Alejandra. Ramírez Arámbula Leslie Zaria. Ramos Zúñiga Mayra Magali. Robles Cabral Margarita. Romero Muñoz Ana Hilda Monserrat. Santana Rangel Estefanía. Cifuentes Salas Alejandra. Silvia Aguilar Ana Silvia. Toribio Domínguez María Guadalupe. Torres Castillo Dulce Patricia. Valdés Caballero Brenda Yanet. Zapata Morales María Amanda. Isabala Ramírez Gabriela. Muchas gracias. Con mucho gusto. Tengo bien hacer el último pase de lista del grupo Sexto L de Puericultura. Alvarado Márquez María José. Castorena Aguilera Vanessa. Contreras Gaviño Rocío. Cortés Escobedo Nancy Abigail. Cruz Méndez Sandra Gabriela. Domínguez Domínguez Ana Luisa. Esparza Tinoco Esmeralda Rocío. Flores Aguilar Gloria Angélica. Flores Ibarra Blanca Estela. Gómez Herrera Estefanín. Hernández Macías Nancy. Herrera Solís Marta Beatriz. Juárez Baltierra Nancy Guadalupe. Ledezma García Jazmín. López Hernández Dalia Carolina. López Ibarra Mónica Anahí. Luna Carrillo Teresita de Jesús. Macías Domínguez Blanca Aurora. Martínez Hernández Karen. Martínez Martínez María Viridiana. Ortega Jaso Joana. Quintanilla Cardona. Noemí Sarayí. Saldaña Alaniz. Liliana Bernadette. Serrano Escobedo Guadalupe. Cifuentes Medina Gabriela. Y Ureña Jiménez Ana Paula. Muchas gracias. Gracias. El esfuerzo y la dedicación que aplicamos en el desempeño de nuestras actividades repercuten en el éxito que logramos, que nos justifica ante nosotros mismos, ante nuestra familia y ante nuestra patria. A continuación se entregan reconocimientos a los siguientes compañeros que durante buena parte de su vida dejaron lo mejor de sí mismos. Pedimos la presencia para que reciba el reconocimiento al compañero J. Alejandro Uribe Rubalcaba. Compañero que durante 30 años de servicio dejó su esfuerzo y su dedicación en nuestra institución. Un aplauso para el compañero. Pedimos la presencia del contador público Valente de la Torre, Ruiz. Compañero. Aplausos. 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 Tenemos también, hago mención por la ausencia, pero también tenemos reconocimiento para la técnica Margarita Ullo Hernández, para el técnico Roberto González Ortega y para la señora María del Socorro Peña García. También quiero pedir fuera de programa a la maestra María de la Luz Gaona, si es tan amable de pasar al estrado. Y ella hace entrega un reconocimiento que en la letra dice, el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y Servicios 221, otorga el presente agradecimiento al licenciado Alfonso González Aguilar, por el apoyo brindado. Y asesoría profesional, cada una de nuestras vivencias tiene una enseñanza llamada experiencia, compartirla es una forma más de permanecer y de trascender. Hay que unirnos, no sólo para estar juntos, sino para hacer algo positivo juntos. Concepción de Loro Zacatecas, 9 de julio de 2010. Muy buenas tardes. Una breve historia. El licenciado Alfonso, exdirector del CBT-221 y nunca se olvidó del CBT-221. Siempre nos ha tenido en su corazón, humildemente, en nombre de mis compañeros, entrego este agradecimiento. Gracias. Enseguida, tenemos palabras de agradecimiento y despedida a sus compañeros graduados por el alumno César Salvador Vences Romero, con promedio de 9.9 del Grupo Sexto E de la Especialidad de Electrónica. Buenos días, honorables personalidades que hoy nos honran con su presencia. Estimados padres de familia y compañeros en general, es para mí un honor tomar la palabra para dirigir este mensaje. Agradecemos a todos nuestros maestros que en el paso de estos tres años tuvieron a bien transmitirnos sus conocimientos para que cada uno de nosotros tuviéramos las habilidades y destrezas para ser ahora los técnicos que la sociedad ocupará para su bien. Compañeros, yo los exhorto a seguir adelante y no desistir, para así no defraudar a nuestros seres queridos. Y recuerden, somos la generación 2007-2010, General Jesús González Ortega. No les digo adiós, sino hasta pronto. Gracias. A continuación, pedimos a la señora Celia Sánchez Calzada, pase a este podio. Gracias. ¿Son días todavía? ¿Son días? Buenos días a todos. Quiero que me permitan, en nombre de las mamás, darle gracias primeramente a Dios, por esos alumnos que egresan hoy. Especialmente a Dios, a los maestros, al director que se nos va, pero la gente que se va, y la gente que se porta bien, donde quiera que se va, le va bien. En nombre de todas las mamás, le damos gracias al director y le deseamos lo mejor. Mi hijo hoy concluye su bachillerato, y estoy enormemente agradecida, nuevamente les digo con Dios, con los maestros, porque fueron tres años, tres años de mucho sacrificio, incluso de problemas de salud, que a veces mi hijo llegó a desesperarse, pero él siempre luchó, y luchó, y por eso estamos aquí. Muchas gracias, en nombre de las mamás, y felicidades a todos los egresados, especialmente a mi hijo, Eric Manuel Débora Sánchez. Gracias. Gracias. Palabras del Benemérito de las Américas, Benito Juárez. Libre y para mi sagrado, es el derecho de pensar. La educación es fundamental para la felicidad social. Es el principio en que descansan la libertad, y el engrandecimiento de los pueblos. A continuación, tenemos palabras del ingeniero Jorge Ulloa Hernández, en nombre del subdirector de enlace operativo, el ingeniero Carlos Silva González. Entonces, yo quiero desearles a los alumnos, el mayor de los éxitos, consigan sus sueños, las herramientas se las dieron en este plantel, mucho éxito y muchas felicidades. Gracias. Primero, buenos días a todos ustedes, a los padres, a los alumnos, a los maestros, y a todo el personal de Cebetis. En nombre del presidente, les envío una felicitación muy especial, a ustedes y a los padres de familia. Yo creo que las palabras que yo pudiera decir, ya las ha mencionado toda la demás gente. A mí me toca el protocolo, de llevar a cabo la clausura. Pero antes de hacerlo, yo quisiera pedirle un fuerte aplauso a los padres de familia. Un fuerte aplauso para los maestros y todo el personal del Cebetis, por favor. Y un muy fuerte aplauso, en especial para mi hijo que egresa, y todos los alumnos del Cebetis. Felicidades, Lisandro. Por último, a mí me toca clausurar, pero no me corresponde a mí. En este momento, le cedo el uso de la voz al maestro, al director, que se va, pero que se queda. Gracias. Bien, hago una interrupción para, antes de la clausura, entregar un reconocimiento, más que nada, agradecimiento, de parte de Alondra, Ambriz Bernal, Diana García Carrillo, Mayela Páez López, Beatriz Solís Ruiz, Lisset Venecia Cervantes, Almadelia Páez de la Cruz, y Almaranda Tinajero, que hacen entrega de este reconocimiento. Pedimos a las compañeras pasar a ofrecer, que a la letra dice, por la entrañable amistad que nos sembró en sus más cercanos colaboradores, mostrándose siempre, no solo administrador de empresas, sino también de seres humanos. Un aplauso para... Ha sido un día lleno de emociones, la verdad no esperaba todo esto, así que, si me permite, nos ponemos de pie para poder clausurar... Siendo las... 11, 24 horas del día 9 de julio del 2010, clausuro los trabajos de este ciclo escolar y de 8 años. Hoy se cierra un ciclo. Muchas gracias y gracias a todos. ¡Aplausos! 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 De esta manera, damos las más cumplidas gracias a todos ustedes que sean felices y que Dios los bendiga y que los colme de éxito gracias a todos honorables miembros del Presidium felicidades padres de familia y si gustan una vez más lanzamos los birretes a la una, a las dos y a las tres felicidades jóvenes y que disfruten la vida hoy y siempre gracias buenos días buenas tardes y felicidades hoy y siempre gracias